Hoy te voy a revelar los tres ejercicios claves de Kegel para evitar la eyaculación precoz, más un bonus increíble. La tercer clave te salvará de tener más vergüenzas en frente a las mujeres. Con este video podrás dejar de ponerte nervioso y dejar de venirte antes sin ni siquiera tocar a tu chica. Entonces préstame mucha atención porque cada uno de tres hombres sufre eyaculación precoz y los otros dos nunca la desarrollan. Por eso, aunque creas que tú no la sufres, corres el riesgo de tenerla. Hola, mi nombre es Cris y en este corto video te voy a contar cuáles son esos tres ejercicios que me sirvieron para fortalecer mi suelo pélvico y que la eyaculación me durara un poco más de 20 minutos. Porque yo era un fracaso total. Cuando sentía esas ganas de eyacular, cuando sentía esa presión, no era capaz de controlarme. Y terminaba sintiendo gran vergüenza porque no duraba lo suficiente. Y tenía frases como, es que la posición era muy rica. O frases como, de hace rato no lo hacía para mitigar esa vergüenza que sentía. Antes de empezar a darte estas tres formas de practicar los ejercicios de Kegel, tienes que quedarte a ver las tres para empezar a hacer la diferencia cuando estés solo con tu pareja. Si no practicas los tres, no funcionará. Vamos con la primera. Lo primero que tienes que hacer es observar cuáles son esos músculos. Y esos músculos se centran en esta parte, por debajo de los testículos. En esa parte entre el ano, el esfínter anal, esa parte del perineo, está el esfínter anal, el perineo y los testículos. Como cuando tú estás reteniendo un gas, así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificarlos. ¿Y qué vamos a hacer? Apretar. Cuando tengamos identificado este punto, ahí es donde vamos a pasar a la clave número dos. Y la clave número dos tiene que ver con la respiración. Tiene que ver con la relajación. Porque todo ejercicio debe mezclar esta parte. Entonces, vamos a apretar, inhalamos y retenemos durante tres segundos. Y soltamos. Nuevamente, tres segundos y soltamos. Sobre esta parte vamos a ir ejerciendo esto. Porque nosotros fortalecemos algunos músculos, pero no estos que son los más importantes, los de tu amiguito. Esos también los tienes que fortalecer. Entonces, vamos con la clave número tres y esta es súper importante. Perfecciona la técnica. Debes de empezarlo a realizar por lo menos tres veces al día. Si estás en tu área de trabajo, recuerda identificar esta parte, hacer la presión debida, respirar y soltar. Puedes hacerlo también mientras estás de pie o si practicas algún ejercicio en el gimnasio. Haz que esto se convierta en algo de tu vida diaria. Y así vas a poder convertirte en un animal en la cama. Para que puedas prolongar tus orgasmos, tu eyaculación y poderle dar esa satisfacción que tanto quiere tu chica. Si quieres saber más y entrar a una clase totalmente gratis, toca el link que aparece en la descripción de este video. Y allá te voy a dar más información que te va a encantar.